¿Madrugas mañana? ¿Sí, tú? Sí. Oye, ¿cómo le fue a Rebeca? Bien, ahí va. Con ese trabajo de informante, ¿va a ganar algo de dinero? Esa es la idea. ¿Pero ha sido un sueldo fijo mensual? Tú sabes que no funciona así. ¿Y entonces de qué va a vivir esa mujer? ¿Cómo va a rentar un departamento, por ejemplo? Hay que buscarle un trabajo, de verdad, Dylan, y pronto. Dale tiempo. Lo que ha tenido que vivir no es fácil. Ah, no, créeme que yo lo sé. Pero cuando acordamos que se quedara aquí dijimos que solamente iba a ser por una semana, ¿no? Todavía no ha pasado. Ah, ¿y entonces por qué le dijiste que se podía quedar lo que quisiera? Eso no fue lo que acordamos, ¿o sí? No, no, tienes razón, tienes razón. Mira, lo siento mucho, muñeca. Se lo dije por compromiso, porque me siento responsable. Pero es una culpa con la que tienes que lidiar, porque traerlo a vivir aquí a la casa no es la solución, ¿no? Buenos días, ¿cómo amaneció? Yo lo hacía durmiendo. Mucho mejor. Un poco avergonzado por no haberte cumplido con lo de la cena. Ay, no, no, no se preocupe, eso no es nada, ¿no? Déjeme compensarla. Bueno, si tanto insiste, pues, usted me dirá cómo. De la única forma posible. Con un desayuno inolvidable. Cuando lleguemos a la frontera, nos van a hacer muchas, pero que muchas preguntas, ¿no? Nos van a preguntar el motivo de nuestro viaje. Si les digo que voy a comprar material de construcción para mi empresa, pues, voy a tener que llenar un montón de papeles, pasar por la aduana, ponerme en las filas estas, ¿no? Va a ser demasiado costoso, ¿sabes? ¿Y entonces? Vamos a decir que vamos a ver una hermana tuya, ¿sí? Una hermana mía. Bien. ¿Usted y yo qué venimos siendo? Good morning. Good morning. Hablamos español. Pasaportes, por favor. Sí. ¿Para dónde se dirigen? Oh, vamos a Matamoros. ¿Cuál es el motivo del viaje? Vamos a visitar a mi cuñada, la hermana de ella. Sí, sí, mi hermana, mi hermana, sabe que está enferma, muy enferma. Así es la vida que se le va a hacer. ¿Qué más hay que comprar? No, no, eso es todo. ¿Ya? ¿Así nomás? Sí, así nomás. Entonces, ¿nos devolvemos? No, no, es que tengo que ir a ver a alguien. ¿A quién? Bueno, un posible socio. Ah, bueno, vamos. Fíjate que no, es que es una reunión a la cual prefiero ir solo. ¿Por qué? Es que es un negocio y no quiero mezclar los negocios con el placer. Más de lo que ya los mezclamos. Mira, ya estamos ahí, ahí juntos, al límite, ¿no? Así que yo te voy a dejar en un lugar y entonces después de la reunión, pues, regreso, ¿sí? No, 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 pero no se moleste, yo lo espero en el carro. No, Conchita, por favor, pero es muy incómodo. No, más incómoda, voy a estar por ahí en cualquier parte a la buena de Dios. No, no, no te me preocupes, ¿eh? Vas a estar en un lugar que te va a encantar. Conchita, bájate, por favor. No, pero ya yo le dije, vaya usted a su reunión de negocios que yo lo espero en el carro. Bájate, Conchita. No, pero es que yo no quiero quedarme botada aquí en medio de la nada. ¡Que te bajes, te digo! Ya regreso, ¿ah? Ortiz. Agente. Doña Conchita, le he llamado como un loco. Ay, si es que se me quedó el teléfono en la casa de retiro. ¿Dónde está? En Matamoros. ¿En México? Sí, sí, llegamos hace un rato, pero ya casi nos vamos. Bueno, ¿y Morgan? A ver, bueno, todo iba bien, pero hasta hace un rato que me bajó del carro porque en una reunión dice que con un posible socio y me dejó botada aquí en medio de la calle y frente a un café. ¿Cuál socio, señora? Ay, yo qué sé, no le estoy diciendo que me bajó del carro. Señora Conchita, este era todo el motivo del viaje, saber si Morgan está ingresando materiales ilícitos a Estados Unidos. Ay, por favor, ya se lo dije, ya se lo dije que me bajó del carro en mala forma. No hubo poder humano para convencerlo. Lo que sea que vaya a traer, lo tiene que traer en el carro. Sí, me imagino. Sí, 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 se imagina. Y usted lo tiene que encontrar y me tiene que decir qué es. ¿Sigues molesta? Tengo sed. There's some soda in the bag. No, yo no quiero soda in the bag. Yo no quiero agua, agua. O es demasiado pedir. O también me va a dejar botada por ahí por pedir una infeliz agua. No, Conchita, vamos por el agua. Sin gas y sin sabores raros. Y si me trae algo de comer, se lo agradecería mucho. No, yo no quiero. ¿Qué haces? Ayer se me perdió un arete y pensé que de repente estaba por ahí. Gracias. ¿Qué llevar ahí, compadre? ¿Ah? ¿Kikiriki o dólares falsos? Mire usted. ¿Qué pasó con el billete que se envió a México la semana pasada? Eso se fue en las camionetas. Ya nos confirmaron que llegaron a puerto. Hay que bajar este. Dos millones de dólares. ¿Aló? Beatricita, mi amor. ¿Cómo estás? No, 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 corazón. Todavía me demoro. Estoy visitando unos clientes VIP. Ay, ¿entonces yo qué culpa? Ah, no, entonces ahora es culpa mía que todos los clientes sean VIP. Bueno, en parte sí, porque yo los llevé casi a todos. Pero por eso les estoy haciendo seguimiento, mi amor. ¿Quién? Julia. Julia, 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 Julia. Ay, sí. La mujer de, 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 ay, ¿cómo es? De Mercurio. ¿Y está sola? ¿Y por qué está llorando? Ay, qué cosa, hombre. De verdad que lo lamento mucho. ¿Y ya tienen abogado? Sí, pero, pues, el vato ese no sirve para nada. En lo que la pueda ayudar. A eso vine. Mercurio y yo decidimos, pues, cerrar la cuenta esa que nos abrió. Ahí sí va a estar complicado, corazón. Porque necesito la firma de su esposo. Es necesario. Vamos a hacer una cosa. Hagamos un retiro y dejamos en la cuenta apenas lo mínimo obligatorio. ¿Pero eso se puede? Bueno, de poderse no se puede. Al menos no en un día. Pero este pechito le hace la magia, corazón. No se preocupe. Ya vengo. Gracias por el café y el té que le pedí, ¿no? ¿A dónde vas? A hacer una vuelta. Ay, sí. No seas descarado, que acabas de llegar. Yo voy siempre donde me necesitan, mi amor. Sí, ya casi ni nos vemos. Mi amor, yo le prometo que le compenso el tiempo que le ha tenido abandonada. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Va a ser pronto, va a ser pronto. De todas maneras, muchas gracias por la ayuda, por la comprensión y por la lora. Ajá. ¿Eh? Ay, pues, ¿sabes qué? Ni te creas que no eres el único hombre del planeta, fíjate. ¿Ah? ¿Qué tal la levantada esta? ¿Y por qué le hubiera hecho algo de verdad? Pues, parcero, están los datos de Mendoza, ¿sí o no? Solo hay dos números. Mamá y papá. No puede ser, hombre. Llamadas entrantes, salientes, perdidas. Están borradas todas. ¿Todas? ¿Se puede recuperar la información? Es todo lo que hay. Bueno, y correos, mensajes de texto, fotos. Nada, no hay nada. ¿Y eso qué quiere decir o qué? Que el tipo se cuida mucho. No, pues, con razón dejó el celular ahí tirado. Al man hay que buscarle el quiebre por otro lado, ya ve. Hay que ponerle cámaras de vigilancia en la imprenta y en la casa. Ajá. De las de la imprenta me encargo yo. Pero de las de la casa le toca aquí a la colaboradora. ¿Estás loco, Salomón? ¿Qué te pasa, eh? Si yo me meto en la casa, ese vato va a querer que yo me acueste con él, güey. A ver, mamacita. El fin justifica los medios. Que no, ¿eh? Vea, corazón. Aquí a todos nos toca hacer sacrificios por la causa. Pues sí, pero yo no soy ninguna cualquiera, güey. ¿Usted no qué quiere ser informante, pues? Pues sí, pero eso no quiere decir que me voy a estar acostando con medio mundo. ¿Hay por ser informante? Suficiente, suficiente. ¿Qué no se cansan? Pues este vato me sale con cualquiera, íralo. ¿Y usted que no sale con nada? Ya, no más. Rebeca, vas a poner las cámaras en su casa. ¿Qué? No le dije. Pero no como Salomón está proponiendo. Oye, ¿qué pasó anoche finalmente con Juanita? No, ahí la dejé en su casa ya. Sí, pero no te hizo ningún comentario de mí. ¿Algo? Ay. ¿Qué quieres saber? No sé, lo que sea. La hembra quedó encantada, quedó matada con usted, llave. No, en serio, en serio, en serio, en serio. No hice ni hablarme de usted todo el tiempo, hermano. Ya me tenía aburrido. ¿De verdad? De verdad. Sí, pero... ¿Qué más te dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué no dijo? Llave, yo voy para el sauna. Si usted quiere, se mete conmigo y le sigo el cuento. Miren. Van al sauna, prepárate. ¿A dónde, güey? Al sauna. Al sauna, bien gringo tú, mi hijo. ¿Te acuerdas cómo manejarlas? Sí. Primero dices que empiezo con estas, con las más chiquitas, ¿no, mijo? Si no abren, pues ya me voy con estas, que son las más grandes. Sí. Y ya. Los catálogos van a estar listos esta misma tarde. ¿Pasas por ellos o te los llevo? ¿Usted va a estar allá? Sí. Si me necesitas. Ah, listo. Entonces yo paso por ellos. Yo paso por ellos, yo paso por ellos. Ok. Ah, le traje el celular. Ya vengo. Ay, perdón, perdón. Ay, es que me pensé que se trajo las llaves del coche, güey. ¿Las encontraste? Ya, sí, hermano. La machaja, mi hijo. Ya, brevemente. Ya, ya. Ey, güerco, no vayas tan rápido, güey. No tenemos tanto tiempo para poner las cámaras y regresar al club. Cuidado, cuidado. ¿Dylan? 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 ¡Dylan! ¡Dylan! No voy a dejarme atrapar Repito en mi cabeza cero miedo Si nunca me he rajado Ni cuando era un chamaco Cargando harta hierba Cargando harta hierba por los cerros Hay pruebas para mandarme encerrar Me dicen que hay una ruta de escape Ofrecen ayudarme Y nadie va a enterarse Me piden que me vuelva un informante Tengo una agenda por llenar En la que los amigos ya son menos Hay perros que ladraron Hay sapos que cantaron Y buitres que me rondan al acecho Padre, no trajes mi cuidado, compadre Si no pegas tu primero de plomo van a llenarte ¿Qué pasó? ¡Nos estrelló con este imbécil del cambio! ¿Cómo estás? Bien, 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 bien ¿Cómo estás, güey? ¿Y tú? Bien, tenemos que irnos a una clínica A ver, ¿sáfate? ¿Qué, oye? ¿Estás mal? No, pero tenemos que ir a una clínica A ver cómo estás, güey, mira No, 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 estoy bien, Rebeca No, mi hijo Tranquilo Mendoza, Mendoza ¿Qué Mendoza? Ni qué madre, güey Tenemos que ir a una clínica A ver cómo estás, güey Acabamos de chocar No, 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 las cámaras, las cámaras ¿Qué cámaras? Ni qué la fregada Acabamos de chocar, Dilan Vámonos a la clínica No, estoy bien, Rebeca Esto es parte del oficio Si podemos seguirle, hay que seguir ¿Me estás entendiendo? Yo sigo Manéjate Háte para allá No voy a estar con esas estupideces No, no, no Necesitamos otro carro Wilkins En la 10 y 1ª avenida ¡Rápido! ¿Y dónde están? Apenas vamos a salir Pa' casa del Alejandro Hombre, si nosotros Tenemos que salir ya de aquí Pues no salgan Ingeniéntelas, huerco No lo dejes que salga de allí No puedo creer Que sea tanto problema Poner un berraco par de cámaras, hombre Ocúpate de él Hasta que volvamos, Salomón ¿Me entiendes? Lo que faltaba con este huerco ¿Qué pasó? ¿Pudiste hacer la llamada? Sí, 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 sí ¿Entonces qué? ¿Nos vamos a ir para la enfrenta? ¿Quedaron bien? Uy, quedaron buenísimos Ah, qué bueno, hermano Estoy llamando a recogerlos ¿Recogerlos? No, no, no Si usted me dice que quedaron bien Yo creo en su palabra Es que no tengo ganas de trabajar, hermano Estoy aburrido, deprimido ¿Qué? ¿Nos enrumbamos? Yo consigo un par de hembritas, hermano Claro que las mías son medio cocodrilos Consígala usted Está bien, yo las pongo, pues Hágale, pues ¡Actívese! Espérame, güey Yo no puedo correr Me está salida atalantada Con ese guamazo, güey Sí, sí, aquí es Yo no puedo correr Me está saliendo las llaves Salve las llaves ¿Aló? ¿Aló? Vente, 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 vente Ay, güey Mira nada más la casita del Alejandro No manches No, pues hasta guapo lo estoy viendo Rebeca, dame la cámara Dame las cámaras Espérate, espérate Déjame por acá ¿Dónde las vengo? En la recámara de arriba Bueno, ¿y usted qué? ¿Qué más negocios tiene fuera de la imprenta? Solamente este Mira, ahí están Sí, bueno ¿Dónde están? Aquí las estamos esperando ¿Y por qué están allá? No, 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 no Ahí quédense Ya voy por ustedes Nada, que el taxista las dejó aquí a dos cuadras Ya regreso No, 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 espere, yo voy con usted No, no, tranquilo No, 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 espere, yo voy con usted, hermano Espere, espere, espere ¿Qué hubo, parcero? ¿Qué pasó? Nada, que no encuentro las llaves del auto Ah, no hay rollo, camina el mío Camina el mío, camina el mío Eh, mamacitas ¿Y ahora sí? Presénteme, presénteme Bueno Hola, papacito Hola, bebé Eh, María, mi amor Uy, ahí está el Salomón Que ya nos vayamos, güey Ahora sí Apúrala Mr. Wilkins Yeah, we have a signal How's audio Do you see me? Hello Okay, listen I need 24-hour surveillance All right Bueno Nos fuimos Voy a buscar mis llaves Lo debo en el bar Pero, ¿cuál es la lora con la berraca llaves, hombre? Adiós, mi amor No te tardes No, mi amor Venga, venga Entra sí, entra sí Ay, lo que sí Pero vos ¿Cómo que te está gustando demasiado, no? Ja, ja ¿Para dónde pegamos? A donde tú quieras ¿Qué? Te mandé yo la dirección O si te pierdes Listo, hagale Espérenme, amor Que me tocó atender un cliente Ay Aló Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? En la oficina, mi amor Ay, ¿te demoras mucho? Bastante, ¿por qué? Las niñas se van a quedar a dormir Tonde unas amiguitas Compré una botellita de vino Me voy a meter a la camita Y quería saber cuánto se demoraba tu reunión Para saber si Sigo on O más bien Off Ya voy para allá Da una pena con usted, mi amor Pero me tengo que ir ¿Cómo así? Venga, mami Otro día nos desquitamos, ¿no? Deme su teléfono Ok, listo Aquí tengo, pues El número de la empresa Y el número de mahuacho ¿Ma qué? Mahuacho ¿Y este man quién es? Pues él es mi primo Y quien me consigue los clienticos Listo, mi amor Entonces quedamos conectados QAP Listo Chao, mami Ah, estoy molido Sí, me imagino Salimos mañana temprano Que duerma bien Gracias Oh, gracias por la compañía Good night Rick está despierto ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? No, no No, no Yo no sé lo que estoy haciendo No, no No, no No, no Qué pena, qué pena Qué pena No, no Esto es un error No, no No es ningún error No, no Es que me muero de la vergüenza No, por Dios Yo no soy así Sí, pero es que yo también quiero No, no, por favor No, no Yo le pido, por favor Que si en algo Usted valora nuestra amistad Que se olvide de esto Que no me vaya a humillar Volviendo a tocar el tema Nunca Nunca, nunca Nunca Jamás Jamás De los jamases Nada de esto Pasó Nos vemos en la lucha Ay, mamacita Ay Aguacho ¿Tú es qué, parcero? Le hablas a Lomón Salazar Lo estoy llamando de parte de Alejandro Mendoza ¿Qué necesita? Es que el mansito quiere que le envíe otra hembra ¿O otra hembrita? Sí, o trica Se le consigue la mejor Ey, 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 parcero ¿Cuánto me cuesta la hembrita por dos días? Servicio de acompañantes Mi vieja y mi chamaco ¿Cómo se llaman? Jacobo y Julia Lo que me contaste la otra vez Sí es cierto ¿Qué? De cómo terminaste aquí Sí, ¿por qué? Bueno, porque Todos los reclusos mienten Gracias por cuidarme el puesto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Várate para atrás! ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Qué? Pobre vato, güey, se lo van a quebrar En cualquier momento, ¿sabes? ¿Tú crees? ¿No has visto la cara de güey que tiene? Hacen con él lo que quieren ¿Qué onda, cariño? Ok, ok, go, 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 go ¿Ocupado o no va? Go Estaba Estaba vacío hasta que llegaste Pásale ¿A poco eres mexicano? Enfermo este Eh, sí, sí, sí ¿De qué parte? De la capirucha, ¿tú? Ah, pues suena orteño No te dejes de esta bola de gandallas Ya vi que se quieren pasar delante contigo No, pues que sí le hago Yo estoy tranquilo No me toco con nadie, pero... Fíndete y enséñales ¿Qué tienes con qué? No estás en tu casa ¿Y cómo me voy a atender yo solo? ¿No? Son varios ¿Qué voy a hacer? Mira ¿Y eso? Me lo regaló mi cuñado Me lo enseñó a hacer Tienes que estar armado porque En cualquier momento se te van sobres ¿Cómo voy a armar? No tengo con qué hacer Tú eres que no tengo un barbo Pues así va de menos Cualquier cosa puedes Puedes sacar solución Para eso Está chido Yo no entiendo ¿Por qué la agarró conmigo? ¿Así? ¿De la nada? O sea, primero en el patio Ahora en el comedor Aquí se ganan enemigos Hasta por saludar, hermano ¿Y ese güey qué o qué? Dicen ácaro Pero no sé cómo se llama ¿Por qué está aquí? Homicidio Uy ¿Pues a cuánto se echó? No sé Pero es un güey bastante extraño Este Y no forma parte de ninguna pandilla De ninguna ganga Pero es bien violento Así que no te lo recomiendo No, pues solo eso me faltaba Diez minutos Y bajo por las cuchillas Primero para no levantar sospechas Pues te resuelvas ¿No sabes? Le quitas las cuchillas al rastrillo Y después las cambias por uno de esos De los papel aluminio Que viene pegado al chocolate ¿De dónde vas a sacar un chocolate? Bueno, tranquilo Mira Además, ¿por qué me caíste bien? Me van a querer agarrar Lo pienso que le tienen miedo A las enfermedades Me van a querer agarrar No, no 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 ¡Suscríbete! Cuidado, compadre, si no pegas tu primero de plomo van a llenarte. ¿Tú eres Cuchi Barbie? Sí, él mismo. Me dijeron que tú puedes conseguir cosas. Depende qué y cuánto va a pagar. Necesito dos pilas. ¡Suscríbete! ¿Qué perdiste? Una foto de mi familia, ¿no la viste? No. Si estaba aquí, ¿cómo puede ser que desapareció así como así? Pues ahí debe estar. No, ya la busqué, no está aquí. Fue infeliz. ¿Quién? Fue el desgraciado ese. ¿Cómo quién? Fue él el que me la quitó. ¿Pero cómo vas a ver? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Mercurio, espera! ¡Mercurio! Cálmate, cálmate. ¡Quieto, quieto! Luis, te metiste con quien no debías desgraciado. Baja la mano, baja la mano. Abre la boca. ¡Abre la boca! ¿Te recuperaste lo tuyo? Eres una caja de sorpresas, Mercurio Sí, sí, habla el doctor Vázquez Solicito custodia para trasladar al preso 2034 a una clínica ¡Está muy mal herido! Abogado, habla Domingo Sánchez ¿Pudo contactar a Gavilán? ¿Viste que ya se corrió el chisme de Loela, Caro? Qué bueno que ahora sí te le pusiste pilas, güey Te le fuiste sobres Sí, pues sí No, pues gracias a ti por lo del puñal que me hizo un paro La neta, te doy una, carna Y ojalá ahí quede la bronca, ¿no? Que demuera Sí, pero... Pero no te confíes, güey Tú sabes cómo es la gente aquí y no se puede confiar en nadie Todos son traicioneros Además, yo no dudo Que ese güey te vaya a querer atacar por la espalda ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Que lo madre, que lo mate? ¿Cómo? Tú sabes perfectamente en el mundo en el que estamos metidos, güey Llegamos a Miami de día o de noche Sí, no vas a hablar de lo que pasó ¿Pasó de qué? No hay razón para avergonzarse, ¿sabes? Ah... Como le dije anoche, yo... Yo no soy ese tipo de mujer Ah, lo sé Y usted me ahorraría un gran bochorno si... Si me hace el favor de no volver a tocar el tema Me siento como... Como una cualquiera Ah, bueno ¿Y usted cree que hubiera sido distinto Si yo hubiera ido a su habitación? No sé Conchi Mi puerta siempre estará abierta para ti Ay, ay, ay Home sweet home, ¿eh? Ay, sí, por fin ¿Sabe que me pareció más corto el regreso que la ida? Ah, ¿siempre es así? Sí Abuela, ¿dónde estabas? Ay, mi amor Bueno, acompañando a Rick a una vuelta Si me acaban de decir que se fue de viaje Ah, sí, sí, claro, sí, sí, con Rick Sí ¿Qué? Hi there Hi Abuela, ¿podemos hablar? Sí, claro que sí ¿A solas? Sí ¿Ese no era el señor que le caía mal? Ah, sí Sí, sí, pero resultó ser de lo más querido ¿Y de verdad se fue de viaje con él? Hace un par de días ¿A dónde? A la frontera ¿A qué? El señor tiene negocios allí ¿Se quedaron juntos? Un poco más te respetico, Ronald Que usted está hablando con su abuela, ¿sabe? Abuelita, no te hagas la loca conmigo, ¿ok? ¿Ese viejo es tu novio? Lo dices como si fuera un pecado mortal No es eso Es que me parece raro ¿Ah, sí? Es que los viejos no tenemos derecho No es eso Es que, no sé, a tu edad no pensé que esas cosas como que todavía te interesaban No, no, ya va, ya va A mi edad yo todavía estoy viva Y a mi edad yo todavía soy mujer Y con mis 75 años sabe que yo todavía tengo lo mío Abuela, ¿es su novio o no? Estamos conociéndonos Y no se preocupe por mí Que su abuela sabe cuidarse muy bien Bueno, señora El jueves es el cumpleaños de Wilson Y, pues, le quería hacer una reunión en la casa ¿Cuento con usted? Bueno, claro que sí, claro que sí ¿Qué necesitan? Eh, un detallito La comida Uy, ¿para cuántas personas? ¿15? Guau Bueno Y si quieres Traer a A tu novio No, no, no Apenas nos estamos conociendo Bueno Pues a tu conocido Lo puedes traer Bueno, ya, ya veremos Ya veremos ¿Me puede explicar cómo fue que dejó el teléfono? Señora Se me quedó Se me quedó Un error normal Usted no se equivoca nunca ¿Cómo le fue? Bueno Le cuento que ese viaje No es ninguna weyfica, ¿sabe? Es bien largo Y bien aburredor ¿Encontró Lo que Morgan trajo de México? Lo que sea que ese viejo Tiene escondido Lo tiene muy bien guardado Desbarateé ese carro Por todas partes Y no encontré nada Jesus Christ I can't Ese viejo Tiene que volver a viajar a la frontera Yo no sé exactamente cuándo Pero pronto Cuando lo haga O cuando sepa algo Me lo hace saber ¿Estamos? Entonces vas a trabajar otra vez con Rebeca Y con Salamón Hasta que capturemos a Mendoza Pues no quiero parecer intensa Pero ya va a ser una semana Rebeca necesita más tiempo, muñeca Pues sí, pero quedamos en ocho días, Dylan Tienes razón, mi amor Pero para que Rebeca pueda rentar un apartamento Necesita dinero Y solo le va a llegar si arrestamos a Mendoza Te dije que había que buscarle otro trabajo Uno de verdad Sí, muñeca Pero el caso de Mendoza Lo ha hecho imposible Tenemos que ajustarnos a sus horarios Ay, Dylan No sé Tú ya sabes ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola Bien Qué bonito tu collar Está bonito, ¿verdad? ¿Vio? Con su perfume y el lipstick Sí De hecho ¿Por qué no salimos hoy en la noche? ¿Les parece mala idea o qué? Incluso podríamos decirle a John ¿Qué tal? ¿No? Pues como quieran Nada, como quieran Yo estoy puesta, pues Bueno Entonces Nos vemos en la noche Así salimos los cuatro ¿No? Buena idea Me encanta Permiso No voy a dejar comiendo sola, mijo ¿Eh? Niñas Apuren Hola Buenos días, mi amor ¿Cómo me naciste? Bien Ya llegaste tardísimo anoche, ¿no? ¿Quieres que te prepare desayuno? No, gracias Solo café No lo voy a permitir Tú no le puedes dar ese mal ejemplo a las niñas No, no quiero No, te voy a preparar un panqueque No quiero comer, gracias ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué la histeria? Que cada vez que decido confiar en ti Hay algo que me hace dudar ¿Me explicas? Ay, por Dios Ahí no hay nada que explicar Es una tarjeta de servicio de prostitutas Ay, ¿cuáles prostitutas? ¿Cuáles prostitutas? ¿Cuáles prostitutas? Acompañantes Que es distinto Por favor, Salomón Si no es nada de lo que te estás imaginando ¿Por qué será que siempre tienes la mentira perfecta para cada ocasión? Primero me escuchas y después me juzgas a ver si lo que te estoy diciendo es verdad o no Habla, te quiero ir Esta tarjeta me la dio un cliente con el que tuve una reunión El tipo es un idiota ¿Sí? Y yo también de paso soy idiota Jimena, si te voy a echar una mentira, te he hecho una bien buena Esta es la verdad El tipo me dio borracho, me puso la tarjeta En el bolsillo de la camisa A mí no me interesa andar buscando mujeres cuando te acabo de recuperar a ti, corazón Tú y mis hijas son lo único que yo tengo en este mundo Con ustedes tengo y me sobra Salomón, yo me siento como una loca O sea, yo ya no te puedo creer La confianza es de las cosas que más fácil se destruye y las más difíciles de recuperar Y esto es un claro ejemplo Jimena Hey Jimena, ven por Dios Escúchame, mírame A mí no me interesa nadie más que tú Absolutamente nadie más que tú Tú y mis hijas son todo en este mundo Y yo no lo voy a poner en riesgo por una bobada de esas Lo único que te digo Salomón Es que si yo me llego a enterar de alguna mentira Tú te olvidas de tus hijas y de mí Y nos pierdes para siempre Ay, güey Ay, condenados Si todos los hombres son iguales, hijo Ahí está No generalice, mi amor Miren nada más, miren nada más que contentote está el diablo y de a doble No, no, si lo bueno que le gustaba yo estaba perdidamente enamorado Míralo con sonrisota que trae el cáliz Ay, puro despecho, ¿no? ¿Usted cómo le alió con nada que quería que le esperara hasta la eternidad? Tú cállate, calladito, te ves más bonito, chitón, huerco ¿Qué pasó con el billete? ¿Por qué esto ahorita no estás llamando? Tuvimos problemas con el que nos hacía la vuelta, pero todo está bien ¿Qué pasó con las camionetas? Están listas Ok Hay que cargarlas y bajarlas a México ya Lavado O dólares falsos Una de dos Te lo aseguro, canguro No voy a dejarme atrapar Repito en mi cabeza cero miedo Hay perros que ladraron Hay sapos que cantaron Y buitres que me rondan al acecho Padre, no rajes tu cuidado Compadre, si no pegas tu primero de plomo van a llenarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!